Buenas tardes y bienvenidos al informe anual al público de la primaria John Tyson para el año escolar del 2021 al 2022. La directora de la escuela es Shelley Pogue y la subdirectora es Ashley Kirby. Puede registrar su asistencia con este enlace. La visión compartida de la primaria John Tyson es crear un entorno seguro e inclusivo, utilizar aprendizaje personalizado, adoptar una mentalidad innovadora y de crecimiento, participar en estudios académicos rigurosos, desarrollar agencia estudiantil, fomentar el crecimiento socioemocional y el desarrollo del carácter. JTE Estado de la Misión. Nuestra misión en la escuela primaria John Tyson es que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. Estado de Acreditación. La primaria John Tyson actualmente está totalmente acreditada sin citación. Programas para ayudar a nuestros estudiantes. Tenemos el programa gratuito de desayuno en el salón de clases para todos los estudiantes a las 7.45 todas las mañanas. Recibimos una ayuda para frutas y verduras frescas del ADE que proporcionará frutas y verduras frescas por tercer año consecutivo. Tenemos un programa de alfabetización familiar de Springdale virtual este año. Si está interesado en inscribirse, comuníquese con la oficina. Salón de clase de EAST para estudiantes seleccionados para fomentar el diseño e innovación. Arvest Bank tomó fondos a nuestra escuela como parte de su campaña de comida de 2 millones para ayudar a nuestros estudiantes con la inseguridad alimentaria. Recibimos el ARCHER Tutoring Grant y el CLIP Grant para proporcionar tutorial y materiales después de clases para los estudiantes identificados. Currículo utilizado para apoyar a nuestros estudiantes. En matemáticas usamos estándares del estado de Arkansas, unidades del distrito de Springdale School District, remedición en un momento determinado, instrucción guiada cognitivamente, DOK, interrogatorio, programa I-XL y programa ST Math. En artes del lenguaje usamos estándares del estado de Arkansas, unidades del distrito de Springdale, unidades de estudio de escritura, ciencia de la lectura, remediación en un momento determinado, apoyo para padres y comunidad, ambiente seguro, facilitar el aprendizaje del idioma inglés, desarrollo del idioma inglés, liberación gradual de responsabilidades, intervenciones diarias, lectura, AR, programa de lectura, lexia core 5 y fonética primero. En ciencias usamos estándares del estado de Arkansas basados en los estándares de ciencias de la próxima generación, unidades científicas del distrito de Springdale, conexiones prácticas, textos de ficción y no ficción. En estudios sociales usamos estándares del estado de Arkansas, unidades del distrito de Springdale, textos de ficción y no ficción. Apoyo adicional. Usamos herramientas para aprender, bellas artes, habilidades prácticas para la vida, exploración profesional, educación del carácter, agencia de estudiantes y educación en salud y seguridad, educación física y guía por vida. El pozo de aprendizaje. Todos nuestros estudiantes aprenden sobre el modelo, el pozo de aprendizaje que le decimos el learning pit, desarrollado por James Nottingham, que es aplicable tanto al desarrollo académico como social y emocional. Los estudiantes construirán conocimiento, darán significado y aplicarán la comprensión con el uso de las cualidades del alumno para ayudar a entrar a salir del pozo. Está bien estar en el hoyo. Una vez que salgamos del hoyo, volveremos a entrar. Está bien fallar y volver a intentarlo. Esto ayuda a enseñar una mentalidad de crecimiento, resiliencia y determinación. Las cualidades del alumno. Todos los estudiantes aprenderán y utilizarán siete cualidades de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a ser dueños de su propio aprendizaje. Autoconciencia, determinación, reflexión, preguntarse, preguntar, pensar y conectar. Estas cualidades ayudan a los estudiantes a entrar y salir del pozo de aprendizaje y ayudan a los estudiantes a ser dueños de su aprendizaje. Los estudiantes y maestros usarán una rúbrica con cada cualidad de los estudiantes para establecer metas y informar al progreso hacia las metas durante las conferencias dirigidas por los estudiantes. Estas cualidades ayudan a nuestros estudiantes a ser más independientes, innovadores y ayudarán a diseñar su aprendizaje a partir de sus intereses basados en proyectos de pasión, aprendizaje basado. Enfoque en la educación del carácter. Cada mes nos enfocamos en una palabra que tiene que ver con el carácter. En agosto y septiembre nos enfocamos en la palabra autodisciplina. En octubre es cooperación. En noviembre es gratitud. En diciembre es generosidad. En enero es paciencia. En febrero es honestidad. En marzo es cortesia. En abril es perseverancia. Y en mayo es respeto. Boletas de calificaciones basadas en estándares. Las boletas de calificaciones usarán una escala numérica. No van a usar letras. Van a ver los números 4, 3, 2 y 1. El 4 significa que cumplió con los estándares de fin de año y puede estar listo para trabajar con mayor profundidad. El 3 significa progreso esperado hacia el cumplimiento de los estándares de nivel de grado de fin de año. El 2 significa progreso menor al esperado hacia el cumplimiento de los estándares de nivel de grado. El 1 significa poco o ningún progreso hacia el cumplimiento del estándar del nivel de grado. Nota. Si la casilla se dejó en blanco, la habilidad no se evaluó en este momento. Estándares basados en estructuras de alcanzas. Diseñado para brindar información más específica a estudiantes y padres. Las boletas de calificaciones son enviadas a casa después del fin de cada nueve semanas y un informe de progreso después de cinco semanas. JTE Premios y Progresos Recibimos fondos del Programa de Reconocimiento y Recompensa del Departamento de Educación de Arkansas por estar en el 5% superior de las escuelas del estado por tener un alto crecimiento estudiantil durante tres años consecutivos. Hemos recibido una B como calificación del ADE. La Oficina de Política Educativa de la Universidad de Arkansas reconoció a la primaria John Tyson por el crecimiento general más alto en todo el estado y el crecimiento alto en ELA en todo el estado para el año 2021. La Oficina de la Universidad de Arkansas de Educación reconoció a la escuela Tyson Elementary por vencer las dificultades con un alto crecimiento en matemáticas en ACT-Aspire para el 2019. La Oficina de la Universidad de Arkansas de Educación reconoció a la primaria Tyson por vencer las dificultades con un alto crecimiento en matemáticas en ACT-Aspire para el 2017 y el 2018. Algunos premios incluyen venciendo las dificultades con un alto crecimiento en el nivel de estudios 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 Venciendo las dificultades Alto crecimiento matemático Nivel primaria Primaria Tyson del año 2020 al 2021 ACT Aspire grados 3 a 5 Aquí puede ver los porcentajes que sacamos La primera línea es el promedio de la escuela primaria Tyson La segunda línea es el promedio del distrito Y la tercera es el promedio del estado En inglés, matemáticas, lectura y ciencia Inglés fue nuestra área de mayor puntuación Puede ver aquí Ciencia fue nuestra área más baja Obtuvimos una puntuación más alta que el promedio del distrito y del estado En todas las áreas de contenido Primaria Tyson logro estudiantil Estos son los resultados del otoño de MAP de este año 2021 al 2022 Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel del 50% Puede ver los grados Aquí está lectura y matemáticas La evaluación NWEA MAP se realiza tres veces al año Se usa para monitorear el progreso del estudiante en lectura y en matemáticas También se utiliza para establecer objetivos personalizados para los estudiantes Estos son los niveles de competencia esperados en lectura en el examen NWEA MAP Aquí están todos los grados Estos son los niveles para otoño, invierno y primavera Estos son los niveles de competencia esperados en matemáticas En la evaluación NWEA MAP Igual como la página que acabamos de ver Otoño, invierno y primavera para todos los grados Primaria Tyson logro de estudiante ELPA 21 Estos son los porcentajes del 2019, 2020 y 2021 por cada grado Programa ESL Nuestra escuela utiliza el programa de desarrollo del idioma inglés Para ayudar a nuestros estudiantes a dominar el idioma inglés Nuestra escuela sacó a 7 estudiantes del programa de ESL en el 2016 22 estudiantes en el 2017 78 estudiantes en el 2018 31 estudiantes en el 2019 Y 27 estudiantes en el 2020 Metas Para mayo del 2022 El porcentaje de estudiantes que alcancen el percentil 50 o más en lectura Aumentará 10% a partir del 2021 Según lo medido por evaluaciones locales, distritales, estatales y nacionales Para mayo del 2022 El 80% de los estudiantes alcanzarán o superan su meta de crecimiento en lectura Según lo medido por la evaluación NWEA-MAT Para mayo del 2022 El porcentaje de estudiantes que alcancen el percentil 50 o superior en matemáticas Aumentará 10% a partir del 2021 Según lo medido por evaluaciones locales, distritales, estatales y nacionales Para mayo del 2022 Para mayo del 2022 El 80% de los estudiantes alcanzarán o superar Superarán su meta de crecimiento en matemáticas Según lo medido por la evaluación NWEA-MAT Horario escolar El horario de instrucciones es de las 7.45 de la mañana a las 3 de la tarde Los maestros comienzan a trabajar con los estudiantes a las 7.45 Los estudiantes son considerados tarde después de las 7.45 Y deben registrarse en el código QR y llevarlos a la puerta principal Los pasajeros en automóvil se recogen frente de la escuela y salen a las 3 de la tarde Asegúrese de tener una etiqueta de pasajero visible para ayudar a su hijo a llegar a usted de manera segura Si necesita una etiqueta para su automóvil, los estudiantes deben ser recogidos a las 3 todos los días Tenemos el programa después de las clases Después de clases Si necesita guardería después de las 3 y media Aquí está el número para contactarlos Si usted ocupa una etiqueta puede hablar a la oficina y le podemos hacer una para su estudiante Política de asistencia 7 ausencias por semestre se consideran excesivas en las escuelas primarias e intermedias Después de 7 ausencias, los funcionarios de la escuela pueden notificar las autoridades según lo determine la directora La acumulación de número excesivo de ausencias puede ser una base para denegación de la promoción La asistencia es parte de las nuevas regulaciones estatales de la ESSA y contribuye a nuestra calificación escolar general Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ser registrados por un padre o tutor Las tardanzas y o salidas tempranas excesivas pueden ser remitidas a las autoridades Procedimiento para discutir inquietudes Si tiene alguna inquietud sobre el aprendizaje o el comportamiento de su hijo comuníquese primero con la maestra de su hijo Si necesita información adicional comuníquese con la directora Shelly Pogue Muchísimas gracias Si tiene alguna pregunta o recomendación para nuestros planes escolares Puede enviar su sugerencia o preguntas por correo electrónico a la directora Shelly Pogue Su correo electrónico es spoage.org Gracias por acompañarnos esta tarde Gracias. 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 Gracias.